Música Trece niños de diferentes cursos estudian en la escuela rural mixta El Trapiche de la Gloria Cesar. Ellos se benefician con la estrategia pedagógica denominada Enrutados con la Movilidad Segura. Música Muy bonita, me gustan las variantes. Los niños disfrutan mucho de Carlitos, el personaje de la cartilla Enrutados que enseña a los estudiantes todo acerca de la movilidad segura en la nueva carretera. Es un personaje que me gusta mucho y que siempre aparece en todas las cartillas. En cuanto a la formación vial, está bien porque tiene de acuerdo al nivel de cada estudiante, vienen las actividades y vienen los procesos que ellos realizan y que deben de tener en cuenta. La cátedra instruye a los niños acerca de la relación con la nueva vía y también les ayuda a mejorar las habilidades en otras áreas. También nos ayuda, o sea, es una actividad donde nosotros estamos interviniendo en otras áreas del conocimiento, porque ellos tienen que colorear, tienen que leer, tienen que analizar y tienen que interpretar las actividades. O sea, ahí estamos vinculando la integración académica. La cátedra es fundamental para proteger la vida de los niños. Porque es fundamental para su vida y sobre todo ahorita que están, o sea, el cuidado de la vía es diaria y de mucho flujo y entonces ellos necesitan defenderse en la vía. ¿Por qué? Porque ellos la están utilizando a diario. Entre lecturas, crucigramas, muñequitos para colorear y las aventuras de Carlitos, el protagonista de la cartilla de la estrategia pedagógica enrutados con la movilidad segura, transcurre la vida estudiantil de los niños de la escuela rural mixta El Trapiche, del municipio de La Gloria Cesar.